Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa, ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Bill, 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 don't play en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play en mi joyón Bill, 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 don't play en mi joyón Bill, 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 don't play en mi joyón Bill, 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 don't play en mi joyón Bill, 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 don't play en mi joyón Bill, 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 ¡t Right the world! Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un caro Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa, meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Este cerdito fue al mercado Este cerdito Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron Que comieron hasta sus pancitas Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Sabía como un millón Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Música 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 Mercurio Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Campana, Ding, Dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, Ding, Dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Poli, una muñeca enferma Tenía mi rapido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía mi rapido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré ¡Suscríbete al canal! Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio ¡Suscríbete al canal! 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 Azules ojos, los más hermosos, la favorita eres tú, muy especial esa eres tú, solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos. La favorita eres tú, muy especial esa eres tú, solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres, marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo. Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo, y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo. Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres, marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo. Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo, y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo. El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él, pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él, no hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas. El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él, pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violínista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él, no hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas. ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John. Las campanas suenan, las campanas suenan, ring, 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 ring. Las campanas suenan, ring, 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 ring ¡Suscríbete al canal! Y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó dos, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó tres, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cinco, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco, comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Tres, cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco, comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco, comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos, uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco, comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, 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 mar Fue el fondo del mar, 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 mar Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc El ratón subió al reloj, el reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques De los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Seguridad en el camino Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina No corras Juegas seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina 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 No corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Rema 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 Tu bote Suave por la corriente Feliz 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 La vida Es solo un sueño Rema 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 Tu bote Suave por la corriente Feliz 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 La vida Es solo un sueño Rema 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 Tu bote Suave por la corriente Feliz Feliz La vida Es solo un sueño Rema Rema Tu bote Suave por la corriente Feliz Feliz La vida Es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Ay, oh, el derrio, enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía patos Ey, ey, oh Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, 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 oh Ey, ey, oh Y en esa granja tenía ovejas Ey, 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 oh Las ovejas bebean en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen El viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y el viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Ey, 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 oh Y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, 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 oh Viejo McDonald, si el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald, si el viejo McDonald tenía una granja